Al ritmo de tambores y cascabeles, jóvenes tamaulipecos danzan con el propósito de conservar una de las tradiciones con más de 80 años en esta frontera, el baile de los matachines. El grupo, formado desde hace más de 15 años, se compone por 17 danzantes y 3 tamboristas, quienes ensayan cada miércoles y domingo a lo largo de todo el año para estar en condición física y renovar pisadas. Este tipo de danza es una de las más antiguas del norte del país, y por ello buscan conservarla en Reynosa, donde se mezclan las culturas y las costumbres. Con información e imágenes de Blanca Isela Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.